Marcharon 1.2 millones de personas con López Obrador. La marcha fue convocada por el propio presidente López Obrador en atención a la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral, en la cual participaron empresarios y partidos de oposición el pasado 13 de noviembre. Después de casi cuatro años del comienzo de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador lideró una marcha desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo de la Ciudad de México, donde rindió un informe de gobierno. El presidente López Obrador llegó a la marcha con sus hijos, donde fue recibido por simpatizantes, gobernadores, secretarios y legisladores. Fuerzas militares vestidas de civil y representantes del gobierno de la Ciudad de México asistieron a la marcha. Marcelo Ebrard sufre agresión durante marcha. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue víctima de agresiones durante la marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un video muestra cómo el canciller fue golpeado por un objeto, lo que hizo revisar sus lentes. A pesar de la agresión, el mandatario continuó con su recorrido. Un accidente de avioneta deja sin electricidad a 85 mil personas en Estados Unidos. Un accidente de avioneta dejó este domingo sin electricidad a unas 85 mil personas en el condado estadounidense de Montgomery, en Maryland, después de que el aparato chocara contra una torre de transmisión de la compañía Pepco y se quedará incrustado en ella. OMS rebautiza la viruela del mono como Mpox para evitar la estigmatización. La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que rebautizará la viruela del mono con el nombre de Mpox para evitar comentarios racistas o estigmatizaciones como los que han circulado en internet este año en torne al brote global de esta enfermedad. El término Mpox es una abreviación de monkeypox, viruela del mono en inglés, y será incluido en la lista oficial de enfermedades que la OMS actualizará en el 2023. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.